de la comuna 9 de Medellín tuvieron que ser evacuadas luego de que un deslizamiento y el desprendimiento de rocas cayera sobre las viviendas. Vamos a este barrio, Juan Pablo II, con Melisa Henao. Melisa, ¿por qué ocurrió este accidente? ¿Hubo personas heridas, Melisa? Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes y para todos los televidentes? Pues según las autoridades confluyen varios aspectos, la inestabilidad del terreno, algunas técnicas de construcción y por supuesto las lluvias de las últimas horas. Por fortuna en este incidente no hubo personal lesionadas. En cualquier momento sabían que iba a ocurrir algo así. El día de antier cayó primero un derrumbe a las dos y media de la mañana, ya enseguida a las cuatro de la mañana, solamente tapó la parte de las escalas. Cuando ayer ya fue que se rodó la piedra y empezó a bajar el derrumbe y lo que pasó fue que había un tubo del barrio, agua del barrio, estaba haciendo filtración a la tierra. Y con toda razón, pues esta roca de casi uno treinta de alto asusta a cualquiera. No, eso fue impresionante. Todo el mundo corría hacia abajo, todo el mundo no sabía para dónde pegar. Eso fue totalmente impresionante. Es bastante apremiante porque de todas maneras son personas que tienen niños, ¿cierto? Y usted sabe que los niños son los que más, por los que más uno se preocupa, porque son los que salen a jugar, mirar el sector como quedó. Entonces uno tiene que estar pendiente que los niños no salgan a jugar, porque ya pues así uno queda con susto. Algunas de las familias están albergándose donde parientes, pero no todos pudieron irse, pues no tienen a dónde. Personal de bomberos y del Dagreda ha hecho presencia en la zona y aseguraron que de aquí al viernes se va a dar una solución para que las familias puedan regresar a sus hogares. Me despido desde el barrio Juan Pablo II, sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.